Y con el papá, rendimos más dentro. Y con el papá, rendimos más dentro. La Iglesia Católica llevó a cabo la denominada Ruta de la Fe, evento en el cual se reunieron alrededor de ocho parroquias, contando con la presencia del Obispo de Santa Ana y el Ministerio de Iberbu. La diócesis está celebrando el Año de la Fe. Toda esta gente se ha congregado de esta vicaría de San Martín de Porres, como se van a congregar las otras vicarías, para celebrar la fe. Somos creyentes, creemos en Jesús, y creemos en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Santísima Trinidad. Esto es lo que estamos ahora celebrando. En el Año de la Fe. Bueno, le hemos denominado la Ruta de la Fe, con ocasión del Año de la Fe, que comenzó el año pasado, el 11 de octubre, y va a terminar el 24 de noviembre de este año. Así que, Monseñor Romeo Tobar Astorga, que es el Obispo, ha tomado la iniciativa de visitar las diferentes vicarías, y hoy nos encontramos aquí, en la vicaría de San Martín de Porres. Nosotros como vicaría San Martín de Porres, movidos por nuestro pastor, el Obispo, hemos querido hacer esta actividad bonita, donde hemos convocado a todas las parroquias de la vicaría, ocho parroquias, desde Jujutla hasta el Puente Arce, para tener esta actividad que es movida, motivada por el Obispo, ¿verdad? y el Padre Martín, con su grupo de Iberbun. ¿Cómo ha visto usted el entusiasmo de la semana? Pues yo veo un entusiasmo muy bonito, porque, no, pues, aunque la parroquia es grande, ¿verdad? Son ocho parroquias, pero igual, no están todas, toda la gente, pero sí veo un buen número de gente que se vino, ¿verdad? Yo veo esto muy interesante, la gente pues tiene fe, y quiere manifestar su fe, y lo hace de esta manera, ¿verdad? Ustedes ven, ¿verdad? Este evento tuvo lugar en el hogar de Ancianos de Carasucia, empezando con una procesión. Bueno, este es un evento de que, muy importante, Monseñor ha tomado a bien, ya son como dos o tres años que lo están celebrando, el año pasado se llamaba La Ruta de la Vida, debido a tanta delincuencia que hay en el país. Hoy, como el Papa ha nombrado el Año Santo de la Fe, Monseñor ha tomado a bien, y hoy se llama La Ruta de la Fe, porque es un año en el que nosotros los católicos debemos de tratar de vivir en fe, que se está perdiendo en este mundo. De esta manera es como los feligreses de distintas parroquias, con mucho fervor y entusiasmo, manifestaron su fe. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.